Ya no eres pan y vino, ahora que eres cuerpo y sangre, vives en mí. Y de rodillas yo caigo al contemplar tu bondad, ¿cómo no te voy a adorar? Mientras te pierdes en mis labios, tu gracia va inundando todo mi corazón. Por esa paz que me llena de alegría mi ser, ¿cómo no te voy a adorar? Señor Jesús, mi Salvador, amor eterno, amor divino. Ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo a ti. Ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo a ti. Dueño y Rey del Universo, ¿cómo puede ser posible que busques mi amor? Tú tan grande y yo pequeño, y te fijas en mí, ¿cómo no te voy a adorar? De rodillas yo te pido, que un día cuando tú me llames, sea como hoy, para mirarte a los ojos y poderte decir, Como no te voy a adorar, Señor Jesús, mi Salvador, amor eterno, amor divino. Ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo a ti. Ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo a ti.